A enredarse con tu voz, a venirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Orarán unas brindadas, como ser un frágil silencio, y el amiento de burlas saldrá. Orarán unas brindadas, como ser un frágil silencio, y el amiento de burlas saldrá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!